Muy buenos días República Dominicana, buenos días Santo Domingo, gracias por estar en Mañana en Casa TV. Como siempre quiero darles la bienvenida asistiendo a esos eventos tan importantes de la semana. La Comunidad Dominicana Y comenzar a verse en esos lugares. La Comunidad Dominicana La Comunidad Dominicana La Comunidad Dominicana La Comunidad Dominicana Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.